hola amigos bienvenidos a este tu canal que les habla el ingeniero edison viveros el día de hoy vamos a mirar cómo funciona este tf mini plus el cual nos permite la detección de objetos entre una distancia de 0.1 metros hasta 12 metros con excelente resolución cuál es la diferencia con el sensor que ya habíamos publicado en este canal la diferencia es que éste viene con ip65 o sea que podemos utilizarlo en ambientes extremos no te lo pierdas para indicarles lo que es el módulo vamos a ir a la página en punto b en huaque puntocom donde es el fabricante de este dispositivo como podemos observar hay diferentes módulos los líderes de estado sólido aquí vemos unos muy típicos y el que vamos a trabajar nosotros es el módulo tf mini del módulo tf mini solito ya hicimos un tutorial en este caso es el tf mini plus diferencias vamos a mirar voy a hacerles un recorderis del primer módulo que ya les enseñe vamos a la página de fr robot en el wiki y aquí tenemos las características de este módulo técnicamente es lo mismo para el módulo que vamos a utilizar ahorita dice que tiene una uar un voltaje de 4.5 voltios en la potencia los hertz etcétera toda esta información se las dejaré anexa a la descripción de este vídeo porque yo ya hice un vídeo de este kit lo que vamos a necesitar simplemente es este ejemplo que maneja una biblioteca llamada dfr robot tf mini punto h la cual maneja los pines 12 y 13 respectivamente 12 recepción 13 de transmisión hace lo que es la declaración de variables luego la velocidad de la comunicación serial de 115 mil 200 y aquí lo único que hace es ingresar a una función y verificar que la distancia se almacene en la variable distancia y que la potencia se almacene en esta variable luego imprimimos un mensaje de distancia imprimimos distancia y luego centímetros y luego imprimimos el mensaje de potencia y la variable que hemos capturado luego hacemos un delay de 500 milisegundos que perfectamente usted lo puede disminuir luego otro delay y con esto se termina el código si usted quiere hacer con lcd con lo que usted quiera aquí está el siguiente código si lo quiere conectar con una batería lo puede hacer este es el software también que maneje la anterior vez también está en la descripción esta ocasión no lo haremos simplemente les indicaré que esta biblioteca funciona perfectamente para el nuevo módulo volviendo a nuestro módulo ingresamos le damos clic en detalle y aquí dice tf mini plus cuál es la ventaja de este dispositivo este tiene la certificación ip65 lo cual le permite ser mejor en condiciones ambientales de humedad lo cual el otro no lo tiene dice que el rango de operaciones de 0.1 metros hasta los 12 metros a nivel personal solamente lo ensayado hasta 6 metros con excelente exactitud tiene una velocidad de muestreo o sea de transmisión del infrarrojo entre 1 hertz hasta 1000 hertz trabaja entre menos 20 grados hasta menos 60 grados dice que tiene comunicación uar e i2c particularmente la i2c en el datasheet ahora vamos a verificar dice muy poco el ángulo de visión es de 3.6 grados y el grado de precisión es de más o menos un grado luego vamos a descargar el documento aquí tenemos el documento y aquí tenemos todas las características del módulo vamos a mirar algo bastante importante vamos aquí aquí nos dice que genera una trama tanto para la transmisión rebota y se devuelve por tanto este es un infrarrojo luego vemos aquí el ángulo de visión que este es el que nos interesa dice que a los 12 metros el más o menos tendrá dentro del ángulo de visión asumiendo que estoy en la mitad del sensor 36 centímetros para un lado y 36 centímetros para el otro más o menos estamos hablando de 72 centímetros de ángulo de visión y el ángulo de visión se comienza a reducir a medida que yo voy acercándome al módulo por ejemplo el módulo en este caso aquí a los 5 metros me dice que más o menos serían 18 centímetros positivos 18 centímetros negativo para 36 centímetros como se pueden dar cuenta es bastante direccional luego a los 3 metros 2 metros por ejemplo al metro más o menos serían 6 centímetros a los 12 centímetros al metro es el ángulo de visión o sea que tiene que estar completamente de frente al sensor para que pueda ser detectado efectivamente aquí está lo que son los máximos centímetros de detección de 1 a 12 metros como ya lo hemos dicho un metro tiene que ser el ángulo mínimo de visión de 6 centímetros 2 metros 12 etcétera dice también que tiene la capacidad de diferir o detectar diferentes distancias en dos objetos diferentes aquí vemos las características vemos la potencia voltaje trabaja 5 voltios y aquí vienen los pines principales que me interesa rojo es positivo blanco es rx blue o green en mi caso vino green es tx y black es gnd igual que se utilizó en el módulo tf mini normal dice que vía uart tiene siento que emisiones 1200 8 1 y ninguno aquí dice lo que significa cada una de las tramas en el caso de la biblioteca ya nos decodifica todo eso y no necesitamos utilizarla en el protocolo y 2 se dice que trabaja 400 kilobits por segundo en modo slave aquí está la dirección de él aquí está la trama como se podría detectar la explicación aquí pues de idose trabaja muy muy poco no nos dice mucho dice que se puede conectar por ttl usb un cable computador o el software y de resto pues ya no tiene nada más solamente unas gráficas muy similares a lo que ya miramos en el tutorial anterior dicho esto ahora lo que nos queda es simplemente ensayarlo de forma práctica lo que vamos a mirar en este vídeo es el funcionamiento del tf mini plus que diferencia hay de este dispositivo por ejemplo versus un ultrasonico común y silvestre que nosotros conseguimos en las tiendas electrónicas cuando nosotros queremos desarrollar proyectos ya más industrializados que requieran mejor calidad en la detección de las señales estos módulos ya nos sirven por experiencia propia les puedo decir que si usted va a hacer la detección por ejemplo de un nivel de líquido que esté llenando un tanque un recipiente lo que usted quiera el vapor de agua afecta considerablemente lo que es la medición con estos dispositivos por ejemplo uno los calibra y comienza a medir pero como el vapor está presente por ende me da mediciones erróneas esto ya no sirve para nivel industrial no me sirve por ejemplo para verificar el llenado de un tanque tanto en agua como un dispositivo que esté llenando granos gasolina líquidos etcétera esto relativamente no nos sirve para eso hemos traído este pequeño sensor del cual ya hicimos una revisión pero de su versión anterior este se llama tf mini que traía nos traía simplemente el cableado lo podemos conectar ya sea un microcontrolador a un arduino lo que nosotros quisiéramos problemas de este módulo que éste no tiene calidad para lo que es ambientes extremos como se pueden dar cuenta viene completamente destapado por lo cual si necesito colocarlo en un ambiente húmedo desafortunadamente no me va a servir eso sirve perfectamente para ambientes cerrados por eso lanzaron esta otra versión esta versión es la misma pero con mejores prestaciones respecto a la comunicación viene completamente protegido y viene con lo más importante con la certificación ip65 lo cual lo hace muy resistente a las condiciones climáticas como humedad en este caso viene con este pequeño conector para la conexión necesitamos utilizar unos pequeños cables para unirlo a la protoboard desde mi perspectiva eso sí es el pequeño error que tiene este sensor en vez de haberle hecho una mejor adaptación imagino que pues algunas tarjetas podrán desarrollarse con estos conectores por ejemplo este trae el conector como lo podemos observar pero también trae unas adaptaciones como estos con cables para poderse conectar a una protoboard o al arduino en este caso tendríamos que cortarlo y desperdiciar el conector o colocarle unos cables hitos de forma temporal para poderlo ensayar creo yo que ese es el único problema de este modo como lo vamos a conectar necesitamos un arduino en este caso este se llama el 1 pero es un arduino uno puede ser uno nano mini mega etcétera lo que usted quiera necesitamos cable positivo cable negativo necesitamos el pin conectado 13 y 12 este trae estos cables y vienen del mismo color por tanto yo estoy conectando lo mismo entonces viene negro rojo verde y blanco el verde va al 12 que es transmisión y blanco va al 13 que es recepción en la biblioteca que les voy a indicar ahora y que el código es igual al que ya hicimos en el vídeo anterior el cual estará en la descripción de este vídeo y aquí arriba en las etiquetas usted podrá ver cómo funciona este módulo es muy bueno tiene una mejor resolución y el fabricante dice que también funciona con comunicación y 12 y serial en este vídeo vamos a enseñar solamente comunicación serial en internet no hay ningún vídeo tutorial de cómo se conecte este módulo pero realmente como yo ya lo había trabajado realmente fue muy sencillo su utilización ahora miremos en esta parte cómo lo vamos a ensayar aparte de utilizar la conexión que les estoy diciendo vamos a mirar de forma práctica cómo funciona después de haber realizado el código le vamos a dar clic en subir ahí dice subiendo luego le damos clic en monitor serial y podemos observar que nos dice la distancia y la potencia físicamente aquí podemos observar lo que es el arduino con nuestro módulo acá tenemos lo que es la protoboard y en este caso tengo un pequeño metro vamos a colocarlo más o menos desde ahí para que nos demos cuenta la distancia que éste nos va a generar mírenlo como lo coloque más o menos a la base de lo que es el módulo entonces aquí podemos observar el metro completamente dispuesto hasta la parte final donde podemos detallar la distancia colocamos la mano en 80 centímetros aproximadamente y lo pueden observar visto lateral ahí puede ver 80 centímetros en el computador nos está marcando exactamente 80 vamos por ejemplo a 60 centímetros ahí podemos detallar que dice 60 centímetros y vamos al computador veamos alzamos la mano un poquito más alto para que lo pueda detectar bien recordemos que debe estar en ángulo visión dice 61 centímetros efectivamente estoy más o menos entre 60 61 vamos a colocar la mano aquí en 40 centímetros estoy exactamente 40 y en el computador nos marca 40 centímetros vamos a colocar la mano en 30 centímetros vamos a verificar el computador nos dice 30 vamos a colocar la mano en 20 miren el obstáculo que estoy generando me está dando 19 centímetros con una potencia de 50 27 5027 vamos a ver hasta donde nos detecta vamos a colocar la mano en 10 centímetros efectivamente nos da los 10 vamos a ver si detecta valores inferiores a ese valor si estamos en 7 aquí perfectamente pueden verificar que estamos en 7 centímetros pasa que no se alcanza a divisar bien estoy entre veamos a ver bien perdón estoy en 10 ahí estoy en 10 acá nos está marcando 8 ahí estoy en 7 acá me marca esperamos un momento 6 vamos a colocar la mano en 5 me está marcando 5 sí muy bien y colocamos la mano ahí está marcándome 43 efectivamente eso es lo que estoy en este momento como pueden darse cuenta es un sensor muy muy estable muy bueno también lo ensayé con el largo alcance más o menos hasta unos 5 metros y funcionó perfectamente recordemos que el pdf nos dice que tiene un ángulo de cobertura vamos a verificar si efectivamente es infrarrojo y pueden darse cuenta del led infrarrojo que está funcionando de forma interna como pueden detallar es un módulo un kit sensible muy bueno excelente al igual que el otro módulo que se les indicó en el tutorial como se pueden dar cuenta es una forma básica sencilla de poder medir con la mejor exactitud en este caso solamente lo hice demostrativo al tamaño que yo puedo indicar pero ya lo ensayé a más de 5 metros y funciona muy muy exacto lo importante es estar dentro del ángulo de cobertura que este sensor nos tiene esto es todo por hoy si este material te gustó no te olvides de suscribirte a este tu canal dale clic en me gusta compartirlo a través de las redes sociales y con tus amigos esto es todo por hoy se despide el ingeniero edición viveros no te olvides suscríbete chau chau nos vemos gracias Gracias. 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 Gracias.